Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y toro con mi amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir su amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y toro con mi amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el rencor Y cantar Y reír Y sentir su amor 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 Gracias.